No olvidemos la página gilmagimenez.com Se cumplió la décima versión de la semana de la bicicleta en Bogotá. El uso de la bici ha sido apoyado desde el Senado con leyes que benefician a miles de usuarios en el país. En Colombia existe una ley que incentiva la utilización de la bicicleta como medida para contrarrestar la contaminación. Nos obliga a encontrar equilibrios sanos entre peatones, ciclistas y por supuesto conductores de otros vehículos como motos o camperos o camionetas o carros. Con parqueaderos como este, el Senado de la República le cumple a la implementación de la ley ProBici. La norma dice que si un empleado certifica haber llegado 30 días a trabajar en bicicleta, obtendrá medio día de descanso remunerado y también beneficios en el transporte masivo. Hace falta mucha cultura ciudadana, hace falta que los de los carros entiendan que ellos no son ni los reyes ni los dueños de la vía, sino unos usuarios más en la vía que los ciclistas de acuerdo con la ley ProBici que logramos aprobar por nuestra iniciativa. Los ciclistas tienen derecho a carril, los carros o otras formas vehiculares los deben adelantar a unos 50 con seguridad, de manera que todavía hace falta mucha más pedagogía y mejor infraestructura, pero ahí vamos, toca usarla. Ahora los colombianos utilizan más bicicleta, pero también han aumentado las muertes de ciclistas. Bogotá tiene hasta el momento 36 casos, Valle del Cauca 35, Antioquia 30, Boyacá 13 casos y todos con accidentes, así accidentados a usuarios de bicicleta. Por eso desde el Senado se buscan concientizar sobre seguridad y adecuación de más infraestructura vial. Estamos impulsando ante Planeación Nacional, Departamento Nacional de Planeación ante la Corporación Andina de Fomento y al Fondo Verde de las Naciones Unidas para que se financien cuatro proyectos en cuatro ciudades para movilización masiva en bicicleta. Durante el 2016, en promedio fueron robadas cinco bicicletas diarias en Bogotá. Se calcula que en promedio personas entre 22 y 44 años usan la bicicleta a diario.